Música Estamos acá ya en nuestro pueblo de Chibuchío en la entrada recibiendo a nuestra señora Guadalupe de Aikina Aquí ya está todo el pueblo de Dios Vamos a hacer la oración Música Cienso, Almirita Música 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 ¡Que viva la Virgen de Hicina! ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva la parrota de San Francisco de Hicina! ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva San Isidro! La idea sería que al final los ha bendido San Francisco le hagan el saludo y se le tiene igual. ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que el Señor esté con todos ustedes! ¡Buenos días a todos! ¡Por esta gran bendición que nuestra Madre peregrina por cada uno de sus pueblos rumbo a nuestra ciudad de Calama! ¡Damos gracias y también le pedimos perdón a Dios! ¡Buenos días a todos! ¡Digamos todos! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Cristo, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! ¡El Señor que es bueno, que rico en misericordia! ¡Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! ¡Amen! Escuchemos hoy la palabra de Jesús en su Evangelio, del Evangelio según San Lucas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simón les bendijo y dijo a María, su madre, que éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra del Señor. ¡Buenos días a ti, Señor Jesús! Damos pues gracias a Dios por esta bendición donde queremos orar hoy por todas las familias, por todas nuestras familias de nuestros pueblos del Alto de Loa y donde hoy el Evangelio, su palabra, nos habla de este gran dolor que siente la Madre de Dios cuando sus hijos se alejan de Jesús. En esta hermosa mañana pedimos que nuestra Madre Guadalupe de Equina que ella interceda para que nos lleve a su Hijo Jesús y podamos nosotros renovar nuestra fe. Ha pasado tanto tiempo donde muchos peregrinos y peregrinas no han podido ir al santuario, pero hoy nuestra Madre nos visita e intercede especialmente pidiendo la salud, la unidad y que renueve nuestra fe. A nuestra Madre Santísima le decimos Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ir terminando, la Comunidad de La Sana, que se hace presente en este saludo a nuestra Madre, le hace una petición. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él es 13,º9, el Señor de la Semana. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Nuestro Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué?